La greca es una máquina que evoca inmediatamente la tradición y la historia de nuestro café colombiano. A simple vista puede parecer un equipo difícil de manejar, pero hoy vamos a aprender lo fácil que es preparar café tostado y molido en greca. Además, si tienes un negocio y tus clientes saben que este es el método que utilizas, a ellos les va a encantar. Pon mucha atención porque te enseñaré cómo usarla y hacer que la bebida quede deliciosa. La greca consta de las siguientes partes. Un tanque externo que cumple la función de baño maría. Un tanque interno para la preparación de café. Una tolva para llenar el agua del baño maría. Dos tubos para mirar el nivel, tanto del agua del baño maría como de la preparación de café. Cada uno con sus respectivas llaves dispensadoras. Una resistencia de inmersión y un filtro de tela donde voy a depositar el café tostado y molido. Ahora que conoces la cafetera vamos a iniciar la preparación. Es importante que el tanque externo de la greca esté lleno de agua pura y potable hasta que veas el nivel de agua en el tubo. Recuerda que el agua del tanque externo solo debe ser utilizada para calentar el agua del tanque interno de la preparación. Esta no debe ser consumida ni utilizada para la preparación de café. Ya que tenemos el tanque de agua lleno vamos a conectar la cafetera, pero recuerda no hacerlo si el tanque está vacío porque puedes quemar la greca. Vamos a determinar el número de bebidas a preparar. En este caso voy a adicionar un litro de agua al tanque interno para preparar 10 bebidas de 100 mililitros. Luego de este proceso enciendo la cafetera. Mientras el agua llega a punto de ebullición vamos a medir la cantidad de café necesaria para la preparación. En este caso para un litro de bebida voy a utilizar 50 gramos de café equivalentes a 4 onzas, medidas en un recipiente como este. Recuerda que después de abierto el café debe ser almacenado en un recipiente hermético, preferiblemente refrigerado. Ahora vamos a adicionar el café en el filtro y luego lo nivelamos. Recuerda que el filtro de tela cuando es nuevo viene cubierto de una goma. Lo ideal es lavarlo con agua caliente para que esta no afecte el sabor de la bebida en la preparación. También debe ser usado con las costuras hacia afuera para evitar que restos de café se acumulen y afecten el sabor de futuras preparaciones. Cuando veas que el agua del tanque interno está a punto de ebullición procedemos a sacar el agua. Cuando tengo toda el agua en la jarra, coloco el café dentro del tanque interno de la greca y adiciono el agua. Primero un chorrito en el centro y luego con movimientos circulares hasta que garanticemos que el café quede bien humedecido y se realice una buena extracción. Cuando el agua pase completamente por el café, debo cambiar la perilla de alto abajo para evitar que la bebida hierva. Y luego retiro el desecho de café. Vamos a homogenizar la bebida. Y para esto voy a sacar la mitad del café preparado y vamos a adicionarlo nuevamente a la greca. Ahora vamos a servir. Al finalizar recuerda lavar muy bien la cafetera. Ahora estás listo para ofrecer a tus clientes un delicioso café preparado en greca.